Liliana Chiaveta Liliana Chiaveta, conocida como Liliana Bodoc, nació en Santa Fe el 21 de julio de 1958. Desarrolló su carrera en Mendoza tras haber estudiado la licenciatura en literaturas modernas en la Universidad de Cuyo, donde ejerció en diferentes colegios como docente de literatura española y argentina. Ávida lectora de clásicos como Albert Camus, Ray Bradbury, Walt Whitman, Ítalo Calvino, pero también de escritores locales como Emma Wolfe y Diana Velesi. Bodoc es considerada una de las mejores representantes de la épica latinoamericana del siglo XXI. En el año 2000 publicó su primer libro, Los Días del Venado, novela con la que abre una trilogía de épica fantástica, La Saga de los Confines, un bestseller inmediato que fue posible gracias a Antonio Santana, quien era entonces editor de literatura infantil y juvenil de Norma. Esta novela la consagró como una de las representantes de la épica latinoamericana del siglo XXI. La trilogía de épica fantástica, compuesta por Los Días del Venado, Los Días de la Sombra y Los Días del Fuego, fue inspirada tras la lectura del británico Tolkien y del colombiano Celso Román. La Saga de los Confines ha sido editada en muchos idiomas, entre ellos alemán, francés, holandés, japonés, polaco, inglés e italiano. No repitió mitos ajenos, sino que creó su propia épica para construir sus propios mitos. Autora de más de 30 títulos dirigidos a un amplio rango de edades, Bodoc escribió también novelas y cuentos para niños pequeños. Igualmente, escribió guiones de cine, teatro y una novela que se cruza con el cómic y la historieta. Con una prosa impecable y un lenguaje que remite por sus imágenes deslumbrantes a lo cinematográfico. Estas historias, maravillosamente bien contadas, consagraron a la autora como una de las escritoras más relevantes de la literatura fantástica del continente. Dentro de sus libros dedicados a un público juvenil, cabe mencionar sucedió en colores, La mejor luna, Amigos por el viento, El mapa imposible, La serie elementales, ilustrados por Joanna Willem e inspirados por los cuatro elementos de la naturaleza, compuesta por silfos, aire, ondinas, agua, salamandras, fuego, ñomos, tierra. Presagio de carnaval de 2009, al igual que la que sería su última obra, Elisa, la Rosa Inesperada, están ambientadas en el carnaval andino, donde se ingresa otro mundo y otra temporalidad, en la que el cuerpo se involucra en rituales que dan lugar a la tragedia. Liliana falleció en la madrugada del 6 de febrero de 2018. Muerte súbita y aparente infarto cardíaco. La noticia fue confirmada por Diego Gareca, el secretario de Cultura de la provincia de Mendoza. Bodoc y Gareca habían estado en Cuba hasta el día anterior a la muerte de la escritora, donde participaron en la 27 edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana. Toda criatura se cansa un día de cruzar ríos, entonces pide reposo, pero no sé de ninguna criatura que se canse de amar y pida odio. Perdón, temo pedirlo y que me lo concedan. ¿Cómo hace el culpable para vivir con el perdón a cuestas? El tiempo no tiene una sino muchas ruedas. Una rueda para las criaturas de corazón lento y otra para las de corazón apresurado. Ruedas para las criaturas que envejecen lentamente. Ruedas para las que se hacen viejas con el día. A veces la vida se comporta como el viento, desordena y arrasa. Algo susurra, pero no se le entiende. A su paso todo peligra hasta aquello que tiene raíces. Los edificios, por ejemplo, o las costumbres cotidianas. No digo adiós. Ustedes se irán. Yo permaneceré reinventando el recuerdo de lo que han sido. No digo adiós. Aquí me quedo para contarlo todo. No digo adiós. Aquí me quedo para contarlo todo.